Hey, muy buenas a todos amigos de YouTube, que tal como estáis en un serie de Orcaps comentando Y aquí estamos para continuar nuestra serie de Football Manager con el Tottenham Hoy estamos pues como veis en competición europea, jugamos contra la Spartak de Moscú Ya sabéis que los dos anteriores episodios pues fueron ahí, ahí, uno mejor que otro En concreto pues el anterior fue un poco de pena con ese doble partido perdido Y bueno, hoy jugamos contra la Spartak de Moscú, espero que hoy vaya mejor la cosa, que hoy logremos victoria Porque hay que obviar lo que ya ocurrió en el anterior episodio y empezar a pensar ya en los siguientes, ¿no? Fue un episodio bastante malo, pero bueno, nos sirve un poco también para pillar rodaje y para coger un poco de soltura Y para aprender de los errores en definitiva Así que vamos a avanzar y vamos a ver que tal se nos da en este partido contra la Spartak de Moscú Jugamos fase de grupos de Champions League, jugamos contra el segundo, vamos primeros En Champions de momento va la cosa muy fina, toco madera, no puede ser que se líe parda Y vamos a ver, vamos a ver como va la cosa en el día de hoy Ojito porque Pérez es prudente, ¿no? No tengo ganas de seguir discutiendo sobre ello Eh, habla un poco del partido anterior igual, ¿no? Del de Premier, ya, ya, ¿no? Está rayado, está rayado el pobre, el pobre Pérez Vamos a avanzar chavales y venga, vamos a darle candela Vamos a ir directo ya por el partido y a darle caña Que quiero ya quitarme ese mal sabor de boca del anterior episodio Quiero buscar la victoria, quiero ganar Y así, pues, eh, como digo, totalmente zanjar ya lo que vimos en el anterior episodio Que fue un poco lamentable Y bueno, también hablando un poco de ello Tengo que deciros, pero bueno, ya sabéis que luego me decís Venga, va, no te rayes, que luego pues estás aprendiendo Poco a poco, yo lo sé, ¿no? Pero que no me gusta perder No me gusta perder ni las canicas, loco Pero bueno, en fin, ahí estamos, ¿no? También tengo que deciros Que luego vi el vídeo, una vez que lo edité y tal 40 minutos, tío Y es cierto que hicimos mucho a gestión de entrenamiento De planificación de plantilla Pero aún así se iba a quedar en media hora larga 35 minutos, casi 40 Es que no me gusta, no me gusta un vídeo tan largo, tío Parece un directo, ¿sabes? Entonces voy a volver otra vez a intentar meter más vídeos Durante la semana de Fútbol Manager Pero voy a hacer partido por episodio, tío Porque es que si no es demasiado para mi gusto Es demasiado, chicos Así que bueno, vamos a ver los puntos débiles Veis ahí que el juego aéreo no es su fuerte También van reguleros con la 4-2-3-1 Eh, carecen de agresividad Reciben goles al contraataque Y además por centros Bueno, pues en principio Un equipo como el nuestro Debería de darles pal pelo Veremos a ver cómo va la cosa Tito porque nos recomiendan a Golobin No me termina de convencer Koke, menos todavía Eh, Otavio Otavio me gusta Un buen jugador desde luego este Otavio Vamos a intentar pedir un ojeo mayor a este Otavio Si vive 33 millones Ni de locos Sané es una auténtica bestia Pero vale 60 millones Estamos locos o qué Gameiro tampoco me termina de convencer Donnarumma es muy bueno Pero todos sabemos que no Eh, Hendricks Hendricks no estaría mal Saber un poquito más de Hendricks Benedetto No Busquets Tampoco Es que me salen ojeos un poco random ¿No? Gente muy top Gente con mucho potencial No tan buena Gente un poco desconocida Hay una mezcla Y un remix más raro Afición del Tottenham Se muestra confiada Ante el igualado Enfrentamiento Somos a pesar de todo Favoritos Jugamos en casa Este partido hay que ganarlo Chavales Este partido hay que ganarlo El segundo Contento con la preparación De lo que viene siendo la táctica Yo creo que todavía se puede seguir Mejorando un poquito más Y hay que intentar manejar al C.Luis este Hay que intentar marcarle de cerca Por lo que estamos viendo ahí en pantalla Chicos Un poquito porque Hugo Llorip Vuelve a entrenarse a tope Bien, Hugo Bien Ya le queda poquito Ya le queda poquito Madre mía Que duro está siendo El aguantar ahí Sin estar contigo Ahí en la portería Por Dios Vale, pues vamos a ir ya A la selección del equipo Vamos a ver con qué jugadores Vamos a ir a este partido Eh, tenemos gente con la que No podemos contar Como es el caso de Aurier Que está lesionado Vamos a meter en su lugar Pues a A Tripier Eh, perfecto El resto ¿Cómo está? Bueno, pues el resto parece que está descansado Hugo Llorip ya está para jugar Y sinceramente Estoy por ponerle, tío Nah, mira No voy a No voy a enfaenarle No va a ser que se lesione Va a ir de suplente ¿De acuerdo? Y bueno Pues el resto yo creo que ya estaría, ¿no? Hay que tener en cuenta, chicos Que el próximo partido Lo tenemos dentro de cuatro días Contra el Swansea En casa Tenemos una buena racha ahora De partidos en casa Luego contra el Liverpool También en casa Pero tío Este partido hay que ir con todo A una competición En la que estamos saliéndonos Del pellejo brutal Que mira Que en Liga Tampoco vamos nada mal Eh, las cosas como son O sea, va actualmente El Tottenham cuarto, creo Quinto en Liga En la realidad O sea, que nosotros vayamos quintos Está dentro de los márgenes Que tenemos que ir cumpliendo Pero como digo En Champions Nos la estamos marcando Así que quiero que continúe La cosa así Por lo tanto Pues vamos a ir con Con esta plantilla de entrada Y venga Pues sin más Vamos a darle guerra Chavales Vamos a por la victoria Quitarnos ese mal sabor de boca Del anterior episodio Vamos que se puede Ya veis la plantilla Del equipo rival Rebrow En portería Defensa de cuatro Con Kamborov Bochetti Kutepov Serdar Luego en el centro del campo Tienen a Fernando Y Glushakov Arriba tienen por la izquierda Pedro Rocha Más por el centro Como segunda punta Pasalic Y Promes por la derecha Que yo creo que El que más cuidado hay que tenerle Junto a Celuis arriba Esos dos yo creo que serían Los hombres Más peligrosos Y a los que vamos a intentar Hacerles un marcaje Yo diría Vamos al vestuario primero Vale, vamos a decirle a la afición Bueno, joder Madre mía Han respondido fatal, eh Esta noche Quiero que hagáis una buena demostración Creo que aún podéis dar mucho más Y confiar nuevamente en vosotros Vale, vamos a decir lo mismo Ahí está Bueno, pues de líneas generales No han respondido mal Ha dejado fuera a Lloris Ha sido debido a sus problemas Con las lesiones Vamos a ver Simplemente le hemos dado descanso Podría haberle elegido Si hubiera querido Pero lo más importante Es valorar las cosas globalmente Vamos a ver Vamos a ver Y básicamente pues la primera, ¿no? Que básicamente no queremos Arriesgarnos a que juegue Y se vaya a lesionar, ¿no? Vale, vamos a parar aquí De acuerdo, vamos a irnos a instrucciones del rival Vamos a intentar hacerle un marcaje Un marcaje cercano a C.Luis Y a Promes también, ¿de acuerdo? Intentamos también pues Evidentemente a C.Luis Marcarle siempre presionado ¿Vale? Y hacerle entradas duras Y a este igual También le hacemos entradas duras Y le forzamos la pierna mala también a C.Luis ¿De acuerdo? Esto por aquí Luego nos vamos a lo que viene siendo Bueno, ya lo que viene siendo las tácticas No me va a dejar cambiarlas todavía Pero bueno, vamos al partido Y ahora modificamos alguna cosilla Del aspecto táctico Alguna cosilla leve Porque en líneas generales me gusta Como nos ha ido el ojeo Que nos han mandado sobre este equipo rival Y yo creo que con la táctica de inicio Le podemos plantar cara Pero vamos, de todos modos Vamos a revisarlo en un momentillo Vale, pasen más directos Defensa normal El ritmo normalito Vamos, yo creo que bien, ¿no? Quizá la anchura un poquito más abierto Y ya está Por lo demás Me parece que está correcto Así que venga Vamos con todo, chavales Y a ganar Que se puede Vamos ahí, Kane Échale huevos Vamos, Dayer Ay, la primera Venga, que estamos ahí Que estamos ahí Vamos, Kane Buenísima, eh Aguántala Esta es tuya Esta es tuya, Kane Ay, Dios mío Ojito de Embele Ay, ya estamos con los tiros Ya estamos con los tiros Mandándolas al muñeco siempre Venga, que esta hay que meterla, chicos Esta hay que meterla Que no metemos ni un córner, Julio Ay, Dios mío Pero vaya centro, eh Vamos, Dembele Uff Joder, el portero la está parando, eh La está parando Tres tiros a cero, tío Venga, va, que estamos ahí Dale, dale, Eriksen A poquito, a poco Vamos Hay gente en la banda ¿Qué, Kane? ¿Qué has hecho? Te has quedado ahí empanado Venga, va, a robar, chavales A robar Cuidado con C. Luis Vale, vale Bien, bien, bien Hemos dejado un poco ahora De cuidar a la banda izquierda Pero vamos, yo creo que Al fin y al cabo Está bien hecho Lo que hemos planteado Cuidado con Pedro ¿Veis? Es ahora el que va a llegar más Es el que juega por la banda izquierda Pero, pero venga, va Que da igual Que se puede Que hemos, yo creo que Anulado a los otros dos Que son más fuertes Cuidado porque ya se le ha Se le ha asionado uno Y está otro tocado Ahí en el centro del campo Por lo que se ve Pero venga, vamos ahí Vamos ahí Dame más, dame más jugadas Dame más jugadas de peligro Venga, nos vamos al contraataque, chicos Cuidado Vale, bien Borm, bien Cuidado, eh Que están llegando Dicen por ahí que Que animemos a hacer Pases más cortos Vamos a Vamos a comprobarlo Vamos a hacer más directos Venga, pues vamos a hacer Pases más combinativos De acuerdo Una mezcla Vamos a darle un poquito Más de caña En estos lances del partido A ver si podemos conseguir Que metan un gol, tío Va No quiero que se vengan arriba Que con un gol ahora Ellos primero Se podría joder bastante Se pueden echar hacia atrás Se pueden poner muy defensivos Y no quiero rollos Venga, la sacamos Otra vez, córner, tío Están llegando Están llegando Nos están igualando En posesión nos están levantando Vale, vale Bien, bien, bien Se mejora la cosa ahora Con los pases Hay que intentar Colgar más balones Teniendo en cuenta Que somos superiores por arriba Ya, ya, ya Ya, pero tampoco quiero perder Tanto la posesión Vamos, Dembélé Vale, mía, tío Vamos a intentar colgarlos Vamos a hacerles caso Bueno, tenemos colgar balones Hacer centros rápidos Pero nos va a bajar bastante La posesión Y algo más retrasada La línea defensiva Y venga, vamos ahí, vamos ahí va Venga, va que se puede Dame gol, por Dios Tottenham Estamos en casa, por Dios Estamos en Wembley Este hay que ganarlo Vamos para arriba Vamos Kane Se viene, se viene Hombre, por Dios Vamos, vamos a defender, eh Cuidado con Pedro Cuidado con Pedro Que estaba solo No Uce Luis Uce Luis Seguimos líderes ahí en posesión Seguimos por delante también en tiros Cuidado con promes Bien, Bertongen, bien Sácala, sácala, sácala Bien, 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 bien Están llegando más, eh Ojito que están llegando más Eso no me gusta Vamos a pedirles más, va Venga, va Que se puede, chicos Que se puede Dale, Kane Vamos Dembélé ¡Son, vamos! Vamos ahí Vamos ahí Ahí está Ahí está el gol Eso es Eso es Vamos Que no veas, eh Venga, vamos a Vamos a animarles ahora Cuando podamos Vamos, Son ahí El rebote Ha pasado No sé qué ha pasado ahí Pero venga Vamos a darle Bueno Vamos a empezar el segundo tiempo No me va a dar tiempo De darle ninguna indicación Vale, sácala de ahí, Julio Sácala de ahí De hacer de aquí algún cambio Vamos a ponerlo más normal Vamos a intentar Bueno, no me ha dejado tiempo Hacerlo Pero vaya En general lo malo fue Que perdimos mucho En el centro del campo Por lo que vemos aquí Y ellos perdieron balones En nuestra parte del campo, ¿no? Vamos a decirles por aquí Pues que estoy Estoy asertivo Contento Por cómo está yendo las cosas Venga, vamos al segundo tramo Lo dicho Ponemos ritmo más normal Seguimos combinativos Dejamos de hacer centros rápidos Y vamos a intentar Pues mantener un poquito La posesión, ¿de acuerdo? A ver si así pues Mantenemos sobre todo el resultado Y venga Vamos a Bueno, cuando pueda Les animo Es que no me dejan Decirles nada Vamos a Eriksen Buenísima la mela Venga, va, va Chavales, va No me la liéis No me dejan hacerles nada Tío, de verdad Cuidado con Cervis Cuidado con Cervis Bien, Borm, bien Venga, Borm No me la liéis Que va a ser tu último partido Tienes que hacerlo bien No la vayas a cagar Venga, les animamos Vale, 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 vale Han hecho cambio ellos Han quitado el que estaba lesionado Vamos a esperar hasta el 60 Para hacer cambio nosotros Vale, perfecto Vamos a cambiar Oh, no jodas, tío Justo cuando iba a hacer el cambio Se lesiona Son, tío Mamma mía, loco De verdad Mala suerte No, lo siguiente, eh De verdad, te lo digo, eh Bueno, vamos a cambiar a este hombre Moussa Dembélé también está un poco jodido Vamos a meter a Guanyama Doble cambio, tío Nos aseguramos ahí Que no se lesionen más todavía Madre mía, tío Qué mala suerte Dos tocaos ahora Espero que no sean de gravedad Son ha salido lesionado ahí en rojo O sea, que ojito con eso Venga, va, chavales Concentremos en el partido Que es ahora mismo la prioridad Aunque, bueno Pensando en los lesionados Que no sean graves ¿Qué? What? Pero he visto el tiro de Kane Kane, por favor Cómo le estás pegando Con la rodilla O cómo, tío De verdad, increíble, eh Vamos a ir Ay, Sansone Va, va Que estamos ahí Que estamos ahí Venga, este hay que meterlo Vamos Ni un córner Julio Ni un córner Mamma mía, eh Ni un córner Mira a Cherise ¿Qué haces ahí, compañero? Siempre Cádiz Vamos ahí, va Que no se diga Venga, va, chavales Va El último cambio Al 80 O algo así Vamos a pedirles concentración No queremos ahora Que la líen parda Venga, va Se puede, eh 12 tiros a 7 Ganando posesión Venga, estamos ahí Estamos ahí Vamos a controlarles Tercera amarilla de Dyer No sé si se perderá El siguiente encuentro, eh Vamos El último cambio en el 80 No va a ser que haya más lesiones O haya alguien ese que haya tocado Vamos la mela, Kane Ay, mamá Kane, hijo De verdad Estás en la B, eh Kane, de verdad te lo digo Venga, vamos ahí El segundo Por Dios Dame el gol de la tranquilidad Lo necesito Vamos, loco Vamos, Sansone Cuélgala Ahí está Ahí está Kane Ahí está Kane Por fin Kane, por fin Un poco de carambola Pero bien, 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 bien Menos mal, eh Menos mal Grande la mela ahí por la asistencia Igual no ha sido carambola Y ha sido pase Porque se le han dado la asistencia Ahí a la mela Vamos a ver qué ha pasado Porque ha sido todo muy rápido No, ha sido un rebote de carambola Rebotando en defensas Y la ha pillado Kane Sin más, ¿no? Vale, pues, eh Estupendo Fenomenal Magnífico Vamos a poner, pues, el último cambio ya En el, en el campo Quitamos a Dyer Metemos a Dele Alli Y venga, chavales Ahí con todo Va Va, que esto es nuestro Va, que esto es nuestro 2 a 0 Tranquilo Cómodamente Nos lo llevamos, chicos Les animamos Y venga, va Que estamos ahí, chavales Que estamos ahí Venga, Ericsson Vas a comprobar a ver si la línea está bien puesta Vamos ahí la mela Eh, eh Tarjeta Tarjeta Has que hay que meterlo, Ericsson Que estamos entrenando ahí las faltas directas Vamos, Ericsson Mételo Venga, va, 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 chavales Va, que se acaba 17 tiros a 8 Superiores totalmente Cómo se nota jugar en Wembley Vamos, Guanyama Dirá que a Guanyama le hemos dicho que no dispare tanto Pero a Guanyama le da igual Él quiere pegarle Y él es feliz con ello Vamos, la mela Ah Venga, va, que no la sacan Que no la sacan Esto está acabado ya, eh Pita ya, árbitro Pita ya, por Dios ¿A qué estás esperando? Árbitro, ¿a qué estás esperando? Vamos, Dele Madre mía, Dele está fresquísimo Dele está fresquísimo Ay, mamá Kane, de verdad ¿Ves? Por eso, Kane, tú no tienes que centrar, hermano Por eso, Kane, tú no tienes que centrar Vale, la ganamos La ganamos Fuerza ahí hace Luis Vamos para arriba, chicos Venga, Dele Madre mía, Dele Cómo corre, Kane Venga, va, Kane Que le puedes pegar mejor, hombre Le puedes pegar mejor Venga, el tercero ahí Para rematar ya la jugada Guanyama Guanyama Guanyama, no la vayas a colgar Ay, Dios mío, Sánchez Dijo, te hubiera dado tiempo ahí Controlar hasta con el hombro Si querías Venga, va, no está mal No está mal, chicos No nos vamos a quejar, eh 20 tiros a 8 Aunque para 20 tiros Podría caerles 3 Podría caerles 3 goles, tío Venga, chavales Últimos 4 minutos de partido Nos lo llevamos Vamos a elogiarles Vamos a elogiarles Lo están haciendo perfecto Estén ahí motivados Guanyama le pega ahí Hombre, menos mal ¿Qué le has pasado? Guanyama, hijo Se acabó Se acabó Fuera juego Último minuto Árbitro, pita ya Árbitro, déjate de rollos Que nos pueden empatar No, no creo Vamos Venga, arriba, arriba, arriba Ya, ya es la última Ya es la última Ya es la última Pita ya, árbitro O sea Cherisev, ¿dónde vas? Venga, 10 segundos 10 segundos Y el próximo episodio viene Lloris El próximo episodio viene Lloris Julio, pita ya, pita ya Ahí está, chavales Victoria aquí en Wembley Conseguimos ganar a este equipo Yo creo que solventemente Es ahí que la verdad El resultado me sorprende Esperaba un partido igualado Que acabaría ganando la Esparta Que Moscú Así que esta victoria al Tottenham Es realmente buena para ellos Yo creo que sí Que hemos dominado el encuentro Hemos sabido planificarlo muy bien Ya veíamos en el ojeo previo al partido Que pues ese equipo Nos favorecía mucho para ganarles Así que entusiasmado Estoy contento del resultado Y con vuestra actuación Bien Leiría genial es muy bien Muy positivo todo Vamos a ver por aquí que nos llega Acabamos con el Spartak Son lesionado 3 a 5 semanas Tío, madre mía Vamos a mandarlo al fisio, tío Vamos a mandarlo al fisio Dembele lesionado 1 a 3 días Menos mal que no ha sido de gravedad Danny Rose también lesionado, tío Madre mía, tío Madre mía Cómo está el panorama, eh Nada, dejamos al fisio también Y nos dan algo de dinerito Bueno, pues las lesiones siguen ahí A tope Hay mucha gente que me dice Tío, es que este en FM En este FM no para de haber lesiones También tiene que ver con el tema De que yo pues entrené mucho El aspecto de forma durante la pretemporada Igual lo alargué demasiado Debería haberlo cortado al principio de septiembre Y no al principio de octubre Pero es que es mortal De todos modos, chavales Ya sabéis que pues hay que aguantar Y quedar en el callo Sin más yo me despido Un like se agradece un montón Y no cuesta nada De que el canal siga subiendo Cualquier comentario O cualquier día de un subida bien recibida Nos vemos en futuros vídeos O directos Hasta la próxima, mi gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!